Yo me involucré con una tipa mala, mala, tú sabes, yo me enchanqué. Me dejó tirado como un perro venta loco me dejó hipnotizado. ¿Por qué? ¿Por qué tú me dejaste aficiado? Como un loco enamorado, loco y troqueado. ¿Por qué? ¿Por qué tú me dejaste aficiado? Como un loco enamorado, loco y troqueado. Loco y troqueado, loco y troqueado, loco y troqueado, loco y troqueado. Esa tipa a mí me dejó involucrao, muchos melodicos en mi hermanito al puñalao. Me dejó aficiado como un perro tirao. Me rompió la cabeza y yo que pensaba que era una chica fresa. Sin paro a la nana me dijo que no le interesa, déjame así ni una y con la mano y la cabeza. Me involucré con una tipa mala, tú sabes, yo me enchanqué. Me dejó aficiado como un perro vuelto a loco y me dejaste a trinotizar. ¿Por qué? ¿Por qué tú me dejaste aficiado? Como un loco enamorado, loco y troqueado. ¿Por qué? ¿Por qué tú me dejaste aficiado? Como un loco enamorado, loco y troqueado, loco y troqueado, loco y troqueado. ¿Por qué? ¿Por qué tú me dejaste aficiado? Si de tus pechos sigo tan enamorado, muchas ganas tengo de estar a tu lado. Pero tú me dijiste pa' en vez de que te molucao. Loco y troqueado, me rompiste la cabeza, que hasta en la foto se me nota la tristeza. Que gran sorpresa llevo a mi corazón, tú me dices los motivos pa' escribir esta canción. Tú me dices los motivos pa' escribir esta canción. Tú me dices los motivos pa' escribir esta canción. ¿Por qué? ¿Por qué tú me dejaste aficiado? Como un loco enamorado, loco y troqueado. ¿Por qué? ¿Por qué tú me dejaste aficiado? Como un loco enamorado, loco y troqueado, loco y troqueado, loco y troqueado, loco y troqueado, loco y troqueado. ¡CREACIÓN! John C.M.C. Orni produciendo L.D.M. C.K. Estudio Chiquito Léalo así